Canto De un tango insolente Y triste que la gente Le duela tu dolor Canto De un tango equilibrista Más que cantor artista Con vicio de canto Ay, ya veis Que a mí ya Buenos Aires Nos falta siempre el aire Cuando no está tu voz Y a vos Que tanto me enseñaste El día que cantaste Conmigo esta canción Canta Ya canta Con arena Tu voz tiene la vaina Que malena No canto Canta Que jugaré Que te condena Que te condena Y a lastimar tus penas Como un blanco Volvando Canta La gente Está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo No es que no te estés De tu dolor Canta De tu amor Desde el cielo Debajo de tu almohada Un verso Te dejó 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 La gente Dicho Canto Te dejó Te dejó Debajo